Bueno, pues el objetivo que tiene este vídeo no es ni más ni menos que expresaros mi gratísima sorpresa porque adquirí esta guitarra, marca Ovation, es una marca tradicional, pero que, bueno, pues para mí no se mantenía en el rigor de las grandes, de las supermarcas, y me he llevado una sorpresa que os voy a ir, digamos, de alguna manera desgranando, yo no soy un guitarrista, por lo tanto, perdonadme a los que entendéis y los que sois muy expertos en esto, en mi ignorancia, pero tratarla como alguien, ¿verdad?, pues que le gusta mucho el sonido de las guitarras acústicas y que de alguna manera pues disfruta mucho, transmitiendo, ¿verdad?, pues lo que hace. Y fijaros, ¿por qué me gustó tanto? Primero el diseño, para mí el diseño es espectacular, es la guitarra tradicional, fijaros que no tiene la boca, tiene los agujeros grandes arriba para, digamos, que se oiga el sonido de bajo, o sea, un poquito más reducidos, ¿verdad?, abajo, para los agudos. Y luego toda la parte esta, que es un material conglomerado plástico, puesto que es tradicional, le da una sonoridad que realmente es muy interesante, como vais a ver, y luego unas curvaturas y unos efectos y una comodidad, sobre todo a la hora, ¿eh?, de transportarla y de llevarla contigo, ¿eh?, hablaremos más tarde de la relación calidad-precio, que digamos que es, sobre todo, de lo más importante, pero repito, estas curvaturas que tiene, sobre todo en la guitarra y su diseño, para mí es lo que más me ha gustado. Tiene toda la parte de madera, a excepción de la curvatura de atrás, ¿eh?, y, bueno, pues, la verdad es que estoy encantado, ¿eh?, repito con ella. ¿Por qué estoy encantado? Pues fijaros, fijaros la transmisión que tiene de sonido, ¿eh?, como guitarra acústica. Esta es una cutaway, ¿eh?, y luego la veremos, ¿verdad?, como suena, ¿verdad?, con el micrófono, o, perdón, con el micrófono asociado, pero fijaros como suena, ¿eh? La respuesta, ¿verdad? La respuesta, ¿verdad? Amén. Amén. Bien. Bien, vamos a agotar un poquito más, vamos a electrificarla, para la parte eléctrica, aparte de un afinador, lo que tiene es un ecualizador de bajos, tonos medios y tonos agudos, y yo creo que muy bien logrado, francamente. Un poquito de graves, por ejemplo. ¡Gracias! A mí suena estupendamente. Y aquí tenéis, digamos, lo que estoy hasta ahora averiguando de esta guitarra, repito, no se desafina, cosa que también es importante, la encuentro muy bien, digamos, equilibrada, de sonido, a lo largo de los trastes, y la relación calidad-precio para mí es ya desbordante, porque deciros que esta guitarra me ha costado aproximadamente un tercio de lo que me cuesta, lo que me ha costado una guitarra Taylor o una guitarra Martin de la gama, no alta, pero de la gama media. Es decir, ya que supera los mil euros, esta guitarra sale por un poquito más de un tercio de los precios de esas guitarras.